Maravillosa tarde de martes 20 de diciembre de 2022. Gracias amable auditorio, qué bueno que ya nos está acompañando a este, nuestro primer corte informativo de esta tarde. Acompañada del obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, y del director del Centro INA Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, entregó la rehabilitación del Templo de Nuestra Señora del Carmen de la Comunidad de Astama del municipio de Telocholco, obra que tuvo una inversión de 2.3 millones de pesos. En su mensaje, la mandataria señaló que estos trabajos tenían un rezago desde el año 2017, por ello, en coordinación con la Federación, se destinaron recursos para abrir de nuevo al público las puertas del santuario. Por su parte, el director del Centro INA Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, refirió que esta es la primera de diversas rehabilitaciones que serán entregadas tras los sismos de 2017 y 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador le planteará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, durante su encuentro en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte, la integración de todos los países del continente, dejando atrás políticas intervencionistas y los bloqueos. Y si bien se trata de un sueño, afirmó el mandatario mexicano, este podría concretarse debido a las posiciones y convicciones del líder de la Casa Blanca. Encaminado en ese sentido, son tres puntos los que el mexicano abordará en su encuentro con Joe Biden y con el primer ministro de Canadá, informó en la mañanera de este martes. Siguen las protestas en Perú. El fin de semana ocurrieron algunas en apoyo a las autoridades y piden que se acaben las violentas manifestaciones que dejan muertos y heridos. El gobierno anunció que las protestas violentas comienzan a ceder, que ya se están recuperando carreteras, se están habilitando aeropuertos y también está disminuyendo la violencia de las personas que se manifiestan en la calle. Hasta aquí con los detalles de la información. Muchas gracias por su amable atención y recuerde, tenemos una cita en 60 minutos.